¿Qué es Rapsodia basa el vaso? En este caso estoy presentando Rapsodia basa el vaso. Es una novela que me llevó unos nueve años terminarla. Lo hice con mucho gusto, a pesar de que el tema es un poco sórdido. Con la excusa de un viejo que tiene Alzheimer, propone un viaje impiadoso hacia el interior de uno mismo. La demencia se ha convertido en una enfermedad que bien podríamos llamarla destino en el caso de que sobrevigamos estos años. Acerca del blog que escribo hace ya dos años en Infobae, que se llama La Llave Maestra, lo pueden buscar en Google o mismo a través de Infobae. La Llave Maestra escriben todos juntos en Google y aparece. A través de ese blog es que me pude comunicar y abrir un poco al mundo de los lectores internetianos que no resisten lecturas muy largas. Y así también pude escribir después a perfil.com y escribir sobre sociedad en eso. Pero el nuevo proyecto que voy a desarrollar este año comprende el marco teórico por el cual La Llave Maestra fue escrita. Es decir, que todos los blogs que suben ahí corresponden a un marco teórico, como un fruto se corresponde a un árbol que lo crea. Y los lectores de La Llave Maestra van a poder leer ese libro a través de un trabajo en conjunto con Bajalibros, en donde también tengo a mis tres novelas subidas en internet y que abre el panorama a la nueva camada de lectores, que son la nueva generación acostumbrada a las pantallas. Bajalibros